Uno de esos lugares de la Galicia mágica no tan conocida es la Ribeira Sacra, donde se encuentran los cañones del río Si. Es un destino más popular por la espectacularidad de su paisaje que sorprende a quien la visita. Antes de su encuentro con el río Miño en la localidad de Ospeares, el río Si forma un profundo y espectacular cañón a lo largo de su cauce que sirve de límite provincial entre Lugo y Ourense. En torno a él se ha desarrollado un legado natural y patrimonial durante siglos, elevado a destino turístico en la actualidad. Sus verticales pendientes trabajadas desde antiguo, producen una uva de excelente calidad. Es esta la Ribeira Sacra, la cuna del legendario Amandi, un vino tan apreciado por los romanos que lo consideraban el verdadero oro del Si. Un vino que sirios más tarde los monjes benedictinos elaborarían en exclusiva para las bodegas de los más refinados papas. Límite natural de las provincias de Lugo y Ourense, el cañón se forma en unos 35 kilómetros de río, con algunos puntos que alcanzan los 500 metros de altura. Los múltiples miradores repartidos a ambos lados nos permiten descubrir perspectivas de auténtico vértigo. Hay numerosos miradores espectaculares como el de los balcones de Madrid, la playa de Acova, el columpio de Terra Brava, etc. En este caso vamos a subir al catamarán en el embarcadero de Doade que se divisa muy bien desde este mirador a las penas de Matacás. El cañón del Miño es de pendientes más suaves, pero obliga al río a doblarse en magistrales recovecos. Provocan un espectacular cambio de dirección, por ejemplo, en el lugar de Acova, o Sabiñao, a veces denominado como Cabo do Mundo. Recorrer en catamarallos cañones del Sil y del Miño, es navegar en un mundo de tranquilidad lleno de laderas a lo largo de más de 35 kilómetros que en algunas zonas se elevan hasta casi 500 metros en vertical sobre sus aguas. Estas laderas guían al río a través de amplias curvas y meandros que forman algunos de los rincones más mágicos de toda Galicia. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos pararemos en el mirador del Duque que es el mirador de Monforte de Lemos. ¡Gracias! 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 El edificio de más de 40 monasterios en la zona le ha servido para denominarse Ribeira Sacra y Monasterio Benedictino en la ciudad de Monforte de Lemos. Gran parte del edificio monacal alberga al parador de turismo de Monforte de Lemos. El Monasterio Benedictino de San Vicente del Pino tiene su origen en el siglo X, pero la edificación actual se inicia en el siglo XVI. Impresionan la fachada y el piaustro del edificio conventual de estilo neoclásico. La iglesia monacal, de portada renacentista e interior bótico de transición, cuenta con un colo con órgano de estilo barroco. Alberga una importante pinacoteca, en la que destacan dos obras del Dreco y tres del italiano Andrea del Sato. La iglesia monacal, de portada renacentista e interior bótico de San Vicente del Pino. La iglesia monacal, de portada renacentista e interior bótico de Naktung. La iglesia monacal, de portada renacentista e interior bótico de Naktung. La iglesia monacal, de portada renacentista e interior bota renacentista e interior bota acentista e interior bota pasno de ouso que acentista e interior bota acentista de secundaria alta. Las segundarias demonaciracion oần cuas acentista e interior bota conferencia llamada además eficaz Troca. Todas as esconderáticas conexiones lesimas o Aberta 건 roba acentista e interior bota obter pouquinho prays en real síntiganzaamb retratos con los efectos en compte de la vida. La iglesia. Gracias.